...que actuaron en un local muy conocido del centro, en la sandwichería Aldo, llevándose un importante botín y agrediendo también a algunos comercios. Así es, la crónica habla de seis delincuentes armados que entraron a este local, que está en Paso de los Andes y Suipacha. Veíamos las imágenes recién. Esta acción con un casco, pistola en mano, para tratar de reducir a la persona que estaba a cargo de la caja. Sacan todo el... Tensión y temor. El depósito de dinero de la caja, fíjense. Una cosa increíble, realmente. Vamos a conocer detalles de este hecho. Daniela Galván se encuentra en este lugar para traernos la información. Y no es la primera vez, Mario Cecilia, que ocurre en este local y en locales de las inmediaciones, porque realmente están asustados en la sexta sección, en las inmediaciones de Suipacha y Paso de los Andes, por la cantidad de hechos de inseguridad. Esto ocurrió ayer. Están las imágenes que muestran a estos delincuentes ingresando y en pocos minutos, amedrentando a todos los que estaban en el local y llevándose directamente el cajón de la caja, donde está todo el dinero de la recaudación del día domingo. Laura Fosas es parte de este local, de esta familia que hace 25 años se dedica a la gastronomía. Y nos va a contar qué pasó ayer. Laura, bueno, consternada la veíamos recién cuando veía las imágenes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, y anoche, como a las 12 de la noche, se pararon tres motos con dos personas en cada moto, o sea, seis personas en total. Entraron al local comercial apuntando a uno de los mozos, todos con armas de fuego. Bueno, entraron y en unos pocos segundos, además de las agresiones verbales que nos van a matar a todos, se llevaron la recaudación. Uno de los clientes que estaban en el local, al darse cuenta de la situación, quiso salir para afuera, y afuera estaban tres personas más armadas. Bueno, les pegaron, los arrastraron, a uno le hicieron un daño en la cabeza, una herida. Y bueno, la verdad que a esto es a lo que nos estamos acostumbrando. En estas situaciones nosotros tenemos que trabajar todos los días y hoy ver cómo hacemos para seguir, porque la verdad que más allá del daño económico, es un daño moral, desmoralizante que te hacen, que no sabes en qué momento para otra moto, y te vuelven a robar, y hasta que un día nos hagan algo, porque hasta eso hemos pensado, o sea, un día nos van a matar, nos van a matar, encima por nuestro laburo, o sea, porque esta es nuestra fuente de ingreso. Acá en este negocio trabajamos 20 familias, no solamente mi familia, trabajamos 20 familias. O sea, cuando no es a mi negocio, es a la peluquería, cuando no es a la peluquería, es a la panadería, cuando no es a la panadería, es a la estación, cuando no es a la estación, a la gente que está esperando el colectivo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la sexta sección? O sea, ¿qué pasa en Mendoza? Que nosotros no tenemos seguridad. O sea... Recién decías, 25 años hace que tu familia se dedica a esto, pero ¿desde cuándo comenzaron estos hechos y cuántos han sufrido? Y esta es la tercera vez que entran al local impunemente. Hace no menos de 10 días nos intentaron abrir la puerta, o sea, entraron, y como tenemos sistema de alarma, sonó la alarma y se fueron. O sea, que en menos de... Hace un año, dos años, que nosotros sentimos que el problema es, o sea, serio, realmente. O sea, nosotros nunca, nunca nos había pasado. O sea, ahora, dos o tres años, es algo... Cuando, te repito, cuando no es a mí, es enfrente, es a la vuelta, es la verdad que estamos... que ya no sabemos qué hacer. O sea, ¿qué es lo que pretenden? Que nos vayamos. O sea, que nos vayamos a un lugar. No quiero dejar de decirte que estuvimos media hora esperando el móvil de la policía, o sea, que llamamos y se demoró media hora un móvil. O sea, la verdad que tampoco entiendo cómo puede ser que anden seis motochorros, o sea, seis personas robando y que nadie vea nada, o sea, que la policía no vea nada. Llegaron los seis en moto con el casco puesto. Exactamente, con el casco puesto, y nadie ve nada, o sea, y acá no pasa nada. Tampoco los preventores de la municipalidad, tampoco los vemos, o sea, nosotros somos un local que pagamos ardios impuestos por estar en la ciudad de Mendoza, y estamos acostumbrados, o sea, todos los comerciantes de la ciudad a vivir con situaciones de delito. Laura, ¿las veces anteriores también han sido con esta modalidad los ladrones que ingresan con el casco puesto y que vienen en moto? Exactamente, se para una moto con casco puesto, entran, si te intentas moverte, o sea, porque a veces es el mismo susto de los clientes que no saben qué hacer, que se quieren ir, les pegan y, bueno, te llevan tu dinero y se van. ¿Cuánto calculan que les han robado? Y la verdad no sé, no lo sé, porque como te digo, se llevaron el cajón, ni siquiera la habíamos... ¿Los clientes les llevaron celulares, billeteras? No lo sé, la verdad no lo sé, creo que no, estimo que no, o sea, que los clientes lo único que quisieron es salir afuera, a llamar a la policía, pero bueno, en vano hubiese sido llamarla, porque si se demora media hora es un poco difícil que intenten atrapar a alguien, ¿no? Laura, ¿y le pasó algo a alguno de los clientes a raíz de que salió corriendo? Sí, le pegaron con un arma en la cabeza y sí, lo lastimaron, lo lastimaron. Y bueno, cuando llegó la ambulancia lo han asistido, cuando llegó también, 45 minutos después, la ambulancia. Bueno, imagínense el panorama, le agradecemos muchísimo, porque nos ha contado esto con dificultad, porque es la gente con la que trabaja ella habitualmente, la que ha sufrido esta situación, no es la primera vez, tres veces nos menciona ella, pero también empezó a enumerar los lugares cercanos, ustedes se ubican, Paso de los Andes, Suipacha, una esquina transitadísima, que habitualmente, porque digo, desgraciadamente, habitualmente están sufriendo estos hechos de inseguridad, robos, asaltos a mano armada, con una modalidad muy parecida, muchos ladrones, son seis los que vienen, ingresan por dos puertas anoche a las 12 de la noche, cuando todavía había clientes en este lugar, y se llevan el dinero de la recaudación, pero el susto, el mal momento, el miedo a que les pase algo, es superior seguramente a la situación de que, bueno, perdieron algo económico, dinero, están pidiendo seguridad en la zona, dicen que no es la primera vez, y que si no hacen algo, esto va a seguir sucediendo. Sí, Daniela, escuchamos el testimonio de esta mujer, consternada, por supuesto, ante una situación de estas características. Más temprano, Luciana Campigotto entrevistaba al dueño de una librería, aquí en calle Garibaldi, decía más o menos lo mismo. A nosotros nos toca por primera vez, pero la verdad es que el resto de la gente, los dueños de los comercios, están cansados, porque los ladrones entran y salen, llegan, se van, se llevan todo lo que pueden, y nadie le pone el cascabel al gato, con el agravante en este caso, que habla de la señora de una demora importante para la llegada de la policía. Bueno, vamos a mantenernos allí, Dani, con el móvil, si querés puede mostrarnos también la zona exterior, para mostrar que se trata de un sitio muy, muy transitado. Estamos justamente en contacto telefónico con el comisario Osvaldo García, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, comisario? Buen día, señor periodista. Bueno, justamente aquí acabamos de escuchar el testimonio de la gente que tiene a su cargo, este local, en la sexta sección, y hablaban de una demora policial de una media hora. ¿Fue así? Mire, si no se lo puedo certificar, porque no sé el llamado al 911, dónde fue ese llamado telefónico. En este momento no lo puedo corroborar. Así que no lo puedo establecer a ciencia cierta. ¿Me entiende? Es muy probable, porque es el sitio al que recomienda llamar al Ministerio de Seguridad, al 911, para pedir un patrullero. ¿A qué hora llegó el móvil de su comisaría a este restaurante? Bueno, intervino acá a la oficina fiscal. No tengo las actuaciones en mi poder, porque eso depende de la oficina fiscal. Así que eso no tendría también a ciencia cierta el horario de ti. Comisario García, ¿está al tanto de esta inquietud que tienen los vecinos de la sexta sección por los delitos que se cometen una y otra vez? O sea, lo que se han cometido, se están dando respuestas con los recursos que se tienen, a medida que va ocurriendo, y colaboración de vecinos, que son reuniones que a veces se mantienen, más o menos para tener un relevamiento de la zona, ¿qué es lo que está pasando? A veces uno convoca una reunión y a veces por los horarios, por situaciones ajenas no concurren, entonces, bueno, también está esa situación que se produce en cierta distanciamiento o dar intervención inmediata en algunas situaciones. Por ejemplo, acá algún vecino, conforme a lo que manifiesta, o a lo mejor pasaba, vio algo, y bueno, no se tiene nada todavía. A veces ocurren esas cosas, que a veces nos llama la atención algo, pero por no llamar, o por qué voy a llamar por esto, y justamente son situaciones que son importantes de tener conocimiento. Comisario García, le hago la consulta. De sus palabras se desprende que tal vez la gente tiene que colaborar más. Y también se entiende, dígame si me equivoco, que no se está haciendo mucha prevención del delito. ¿Tiene móviles, tiene patrullaje, tiene gente en la calle para tratar de observar estas situaciones previas a las que hacía referencia la dueña de este negocio? Sí, tengo recursos, tengo biciclos que andan por la zona comercial, por otras zonas aledañas. Lo mismo, nuestra movilidad hace su tarea preventiva en ocasiones, y gente de afuera, contamos con la unidad de patrullaje, y también, ¿no es cierto?, otros cuerpos especiales que andan patrullando la zona y hacen maniobras también. Así que estamos trabajando en forma conjunta. O sea, a veces ocurre una situación que se podrían evitar, pero en ocasiones no. Es decir, a veces por el factor sorpresa, o por la forma de ocurrir las cosas, o pasan esta... que es el margen que ocurren algunas cosas, algunos casos, ¿me entienden? En este caso estamos hablando de seis personas y motochorros. Realmente, observe, usted tal vez, no sé si está mirando el programa en este momento, ¿se ve la accionada una persona con un casco? Sí, 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 lo he visto. Realmente, de un modo violento, tan intimidante, hay mucho miedo. ¿Hay en estado actuando unos cuantos minutos? Seis personas, además. Unos cuantos minutos, digo, ha durado este hecho. Y, en realidad, habría que ver este tema de si ha demorado media hora en llegar el móvil, porque quizás si llega antes se puede lograr la detención de esta gente que probablemente ha cometido otros ilícitos o seguirá en este andar. Hola. Sí. ¿Tiene usted algún antecedente de una banda de estas características de seis personas, motochorros, abordando restaurantes en los últimos días? No, acá en la jurisdicción no. En lo que, con respecto a la cesta, no he tenido conocimiento también afuera, tampoco, de lo que es capital, obviamente, a lo mejor le estoy hablando. Pero, no, no, yo, el único caso que he tenido yo es que estoy acá, y por eso me extrañan sobremanera. Bueno, seguiremos trabajando, intensificando en procura de que esto, evitar que esto suceda. ¿Se va a acercar, comisario, a este restaurante, a dialogar con la gente para saber qué piensa? Hay mucho temor por esto que he tenido. Sí, sí, estoy justamente en camino hacia allá, más luego voy a hablar con el dueño local. En otras ocasiones he ido, me he acercado, he hablado con los empleados, preguntar inquietudes, y bueno, hemos estado dialogando. Bueno, ahora de igual manera, cuando no pasa nada y cuando pasa, mi intención es esa, estar cerca del vecino y del comerciante. Esa es la finalidad. Le hago una consulta más, García, al menos de mi parte. Usted mencionaba al principio, no sé a dónde llamaron, si el 911 o la comisaría. ¿Qué es lo adecuado, entonces, para que un móvil llegue rápido? Como primera medida, el 911. ¿Por qué? Porque es el que tiene el control de los móviles que están en la zona, en la periferia. Al tener GPS, el Tetra, se establece qué movilidad es la más cercana. Y si no de ahí, obviamente, porque están ocupadas o en procedimiento, se busca la otra en proximidades para que lo haga. Esa es justamente. En segundo momento, el teléfono de la dependencia, y aparte la comisaría cuenta con un tercer teléfono, que es un corporativo también, que en las reuniones lo hemos estado distribuyendo a los vecinos para que tengamos celeridad, justamente, el acercamiento sea más rápido y tengamos respuestas inmediatas. Bueno, perfecto. Osvaldo, le vamos a pedir, si quiere, que mantenese unos minutos en línea, porque Daniela Galván sigue en el lugar, nos está mostrando, nos va a mostrar la parte exterior de esta zona de la sexta sección. Daniela, y sería bueno saber, entonces, a quién llamaron, si al 911 o a la comisaría, en el momento en que ocurrió el episodio, el robo, este asalto. Bueno, Mario, mientras les mostramos las inmediaciones, y para que vean que es una zona comercial, hay una estación de servicio, hay también heladería, también una panadería en frente, una peluquería, hay varios comercios, un kiosco, y muchos de ellos han sufrido estos hechos de inseguridad, le vamos a preguntar a Laura, que sigue trabajando a pesar de la situación. Laura, ¿ustedes a quién avisaron? Porque estamos tratando de averiguar qué ocurre con este tiempo que vos decís que transcurrió entre el llamado a la policía hasta que vino el móvil policial. ¿Llamaron al 911 o a la comisaría? No, al 900... Nosotros tenemos botón de pánico, nosotros atocamos el botón de pánico que directamente se comunica con la central de ellos. ¿Y en las reuniones anteriores, han tenido reuniones anteriores con autoridades de seguridad? Sí, hemos tenido reuniones acá, bueno, y siempre nos hablan de medidas de prevención, de que están trabajando, pero bueno, la verdad es que no hay ninguna solución concreta. Lo que nosotros pedimos era las cámaras de seguridad, o sea, que hubieran cámaras públicas, digamos, no en el local, que pedimos también un móvil que sea frecuente, que uno vea un móvil, o un móvil de los preventores también, tampoco lo vemos, o sea, todos los negocios, negocios comerciales que están tanto en la calle Suipacha como en la calle Jorge Acalle, que también es una zona en la sexta de comercio, todos sufrimos robos diarios, o sea, cuando no es a mí lo que te mencionaba recién, es a la estación, cuando no es a la estación es a la ladería, cuando no es a la ladería es a la panadería, cuando no es a la panadería es a un vecino, o sea, es una zona, la verdad, que nosotros sentimos que es una zona liberada, o sea, es una zona que nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta, la verdad que es así como nos sentimos, y con un daño, o sea, como seguimos ahora, o sea, porque no es fácil levantarse el otro día, porque acá está tu negocio, está tu familia, está la gente que labura, ¿qué hacemos si a nosotros nos va mal? ¿Alguien nos va a dar una solución? No, nadie nos va a dar una solución, entonces la verdad que es una situación bastante dañina, económicamente y moralmente. Bueno. Preguntas y planteos que se hace Laura con una gran lógica, ¿no? Totalmente. Esta persona que ha sido víctima de la inseguridad, junto a otras personas que trabajan también en este local, un local muy conocido, ubicado aquí en la sexta sección. Tenían ilusión, por último Mario, les digo, los vecinos y los comerciantes de la zona, que a raíz de esta medida que se tomó del traslado de las personas que vivían en la Villa Escorihuela, se solucionara este problema de inseguridad en la zona. Porque, bueno, así se los habían planteado también las autoridades de seguridad, pero dicen que no, esto no ha ocurrido, no saben de dónde viven, no se puede estigmatizar, no vienen de algún lugar en particular, pero los hechos de inseguridad siguen sucediendo. Muy bien, Daniela, perfecto, clarísimo está la situación. Comisario, bueno, seguramente hay muchas cosas para hablar con los vecinos de la zona, a ponerse de acuerdo a partir de lo que dice esta mujer. Cerramos con usted también, con una última reflexión, por favor. Comisario García. Sí, hola. No sé si me estaba escuchando, decía que fue claro el planteo de la propietaria del negocio, hay mucho por hablar y ponerse de acuerdo con los vecinos de la zona para evitar estos hechos. Por supuesto, sí, sí. Bueno, le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. No, por favor, y estamos justamente para la prevención del delito, desgraciadamente, bueno, hay situaciones que a veces no deberían ocurrir, ocurren, pero bueno, estamos trabajando para que eso no suceda y ese es el trabajo incansable que uno tiene que... Es mi propuesta y, bueno, en todos lados lo mismo el día a día, ¿sí? Sí, sí. La gente quiere que además se note. La buena intención es importantísima, la acción vital. Gracias, comisario, que tenga buen día. Igualmente, buen día para todos. Bueno, 10 de la mañana, 3 minutos. Allí estamos viendo una vez más el accionar de este delincuente con un casco llevándose el cajón de la registradora. Allí en este restaurante, Aldo, 6 delincuentes, clientes agredidos. La situación de locos, la que se vivió con los primeros minutos de este Día Luz. Mendoza y la falta de seguridad. Habíamos prometido también hablar del torneo argentino A, que ahora se llama Federal A, donde Deportivo Maipú perdió en su cancha, pero esto no le impide seguir conservando la punta de la tabla junto a Juventud Unida de San Luis. A propósito de los puntanos, perdieron con Gimnasio Macero, gol de Oga. Y Unión Villa-Crauce consiguió una victoria tremenda. El tanto, ¿saben de quién? Un viejo conocido, Luto. Alfredo Luto Molina hizo el gol para Unión Villa-Crauce. Después el Deportivo Maipú tuvo muchas ocasiones de poder llegar a lograr la igualdad. Seguimos con el Deportivo Maipú. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabe! ¡Gracias!